Gracias por ver el video 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 en las cuales ya se pone por medio de otra nueva forma de tecnología la fe al alcance del pueblo. Y es por eso que actualmente nosotros vemos, dentro de las personas que nosotros vemos en gran número acá, todas las tenemos al alcance de una imagen electrónica. Y naturalmente, los que no están al alcance de la imagen electrónica, está Semana Santa en línea.com, que está dentro y fuera de las fronteras de Guatemala, con ese mensaje de fe, amor y unidad nacional. Bueno, gracias Fernando. Luis Manuel, estuviste en la intimidad, siete meses prácticamente, a diario con Jesús. ¿Qué experimenta? Ya no el restaurador, sino que la persona. Ahora ver tu trabajo realizado y acercándose a Jesús, ante este marco esplendoroso del pueblo católico de Guatemala. Sí, cuando pienso en el, ahora ya no como restaurador, como bien dijiste, cuando pienso en ese privilegio, estoy aquí en el balcón del santuario del señor San José, viendo este, miles y miles de personas abarrotando el espacio, y me imagino que tuve la oportunidad de estar, me recuerdo en jornadas, cuando se extendían, cuando todo el personal de la institución se iba, y terminaba, terminábamos en el salón Jesús y yo, solos, por horas, trabajando en silencio, solito, enfrentándome solo a él, pues digo, realmente tengo ese gran privilegio, tuve ese gran honor de estar con él. ¿Qué puedo decir? Es una experiencia que me quedará por siempre guardada. ¿Alguna anécdota de un día en particular de esos 238 días que les acompañó? Uy, creo que habría muchas. En principio creo que lo, lo, para mí, profesionalmente, lo que me parecía como una anécdota profesional interesante es que yo había intervenido en su restauración para 1992 y 1994, y ahora que retiramos muchas de esas intervenciones, yo retiré el trabajo que yo mismo había hecho hace 24 años. Profesionalmente es una anécdota. ¿Y la hiciste hace 24 años? Me acuerdo, me acuerdo. En aquel entonces yo era, pues, ayudante de la persona encargada, que era don Ramiro Luzeray, exactamente, mi maestro, a quien le debo mucho de las cosas que sé hoy en día, y yo en aquel entonces, pues, trabajé cosas menores, y recuerdo que me di, de el color, detalles del color, me dejó el preparar el color para la reposición de los faltantes que tenía en aquel entonces, trabajar pies, manos, obviamente, acceder al rostro ya era muy difícil, esa era del maestro, esa era de aquel momento, don Ramiro, en esta oportunidad me tocó a mí, ¿verdad? Y, pero sí, es muy hermoso, y de anécdotas, pues, puedo contar, no sé, muchas, donde, muchas veces pensábamos que procesos que iban a ser muy complicados y difíciles, siempre oímos esto de que Jesús está enojado, que está contento, no lo sabemos, eso es como una percepción de cada uno de sus devotos, pero sí nos dábamos cuenta que el trabajo fluía, que el trabajo salía con facilidad, que resolvíamos los problemas con facilidad, sabíamos que había mucho que hacer, muchas jornadas largas, pero todo caminaba bien, y todo caminaba como debía ser. Seguimos contando el proceso de la restauración cuando está frente a la televisión del discurso, el rey del universo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Haber sido parte de esta historia, haber sido con el equipo, conformamos los restauradores, fuimos cinco restauradores, los que trabajamos arduamente, un reconocimiento a ellos, a Gilmar Méndez, a Gabriel Galindo, Denis Paz, María Luisa Lemus y su servidor, somos los que tomamos parte de este proyecto, fuimos cinco personas, yo hablo de ellos cuatro, hablo de la dedicación que le pusieron, del empeño, del esfuerzo, más allá de cualquier trabajo, siempre hablábamos de eso, que lo importante es que haya pasión en lo que hacemos, haya pasión y corazón, y espero, creo, hasta donde entiendo, lo pusimos, lo hicimos, y me alegra que el resultado se refleja, se refleja en las miles y miles de caras, y sobre todo en el agradecimiento que le damos a toda la gente que se nos ha acercado, hoy, ayer, antier, he recibido un sinfín de felicitaciones que nos dan una enorme satisfacción, y sobre todo una, pues, seguridad en que estamos actuando lo mejor que podemos hacerlo, de la manera más profesional, para devolverle al pueblo católico de Guatemala sus imágenes, para continuar ese legado histórico, pero más que eso, ese legado devocional, tradicional, ese legado de fe, que nos tiene hoy parados, hoy en día, aquí, frente al soberano Señor de los Milagros. Esto es hermoso, sabemos que tenemos una gran responsabilidad, porque de alguna manera nosotros, pues, vamos marcando como la pauta, siendo el Departamento de Conservación y Restauración Nacional, y vamos dándole alineamientos para que la restauración siga avanzando en Guatemala, eso es una ciencia bastante reciente, que debe de tomarse más en serio, siempre con mucha responsabilidad, para rescatar nuestro patrimonio cultural, que nos pertenece a todos, a todos los guatemaltecos por igual. Manuel, el reto más complicado en todo el proceso de restauración. Creo que podría decirlo en dos retos. El primero, cuando nos dimos cuenta que el diagnóstico preliminar de una intervención mediana, que era lo que se pretendía, ya no era viable, sino que tenía que ser algo mucho más profundo. El reto de tomar la decisión y saber que el trabajo se multiplicaba a grandes cantidades, que la responsabilidad a partir de ese momento aumentaba enormemente, que nos íbamos a enfrentar a situaciones sumamente difíciles, donde necesitábamos mucha serenidad profesional para poder actuar adecuadamente. Y obviamente el segundo mayor reto, cuando llegábamos al momento de retirar repintes en el rostro de Jesús. Obviamente todo es importante, pero el rostro de Jesús, acceder a Él, llegar a ese punto, empezar a Él. Ese fue, sí, obviamente se empieza por las partes más, quizás las más ocultas, en este caso los pies. Digamos, estoy hablando de áreas encarnadas. Sí, obviamente lo primero se trabaja madera, se trabaja la estructura, se trabaja, se consolida, se fortalece todo esto. En ese trabajo de madera que fue muy importante también, ese trabajo que ya no se puede ver porque va cubierto con su túnica. Pero que ahí está, un trabajo, por supuesto, indispensable y vital para que la imagen esté estable para mucho tiempo más. Pero obviamente la parte visible, la parte de retirar todas esas intervenciones y saber que cada vez que íbamos retirando esas intervenciones, iban apareciendo más y más y más daños, pues asusta un poco, ¿no? Asusta un poco lo que se viene detrás de eso, la responsabilidad que venía detrás. Pero afortunadamente con esta pasión con la que considero que lo trabajamos, salimos adelante. Y aquí está el resultado, ingresando al santuario del señor San José, viéndolo, darle la bendición al pueblo de Guatemala justamente en este momento que va a ser su ingreso al sonido de la granadera. Es una satisfacción para todos, para sus fieles devotos verlo regresar a su casa. Ahora, después de 230 días de ausencia, Jesús de los milagros regresa de nuevo a su casa para seguir repartiendo sus bendiciones por muchos y muchos siglos más. Portones al saludo de inteles, que se alzan en las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor es el rey de la gloria. El rey del universo vuelve a su casa y bendice al pueblo de Guatemala. Con la nota de la granadera recibimos esa bendición que hoy nos da Jesús a través de su consagrada imagen. De esta imagen de pasión, memoria de la entrega amorosa de Jesús por nosotros en la cruz. Digno es el cordero que ha sido degollado de recibir el honor, el poder y la gloria. Digno es el cordero que ha entregado su vida por nosotros, de recibir la gloria, el honor, el poder. Hermanas y hermanos, Jesús Nazareno, el rey del universo vuelve a su casa. Y es una oportunidad para pensar cómo también Jesús debe volver a entrar hoy a nuestra casa, a la casa de nuestro corazón, a nuestras familias, ser acogido, ser recibido, no sólo como huésped, sino como señor de nuestras vidas, aquel que gobierne nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Jesús vuelve a su casa para seguir iluminando desde aquí nuestra vida, para seguir escuchando nuestras oraciones, para seguir siendo ese compañero de camino que nos consuela, que nos llena de esperanza, que sigue marcando el camino de amor, de verdad, de justicia para todos nosotros. Que esta bendición que hoy nos da Jesús abra nuestros corazones para que su palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Que su palabra nos dé una manera nueva de pensar. Que el contemplar su entrega amorosa por nosotros en la cruz despierte en nosotros nuevos sentimientos, sentimientos de misericordia. Que esta imagen de Jesús nos lleve también a poder reproducir en nuestra propia vida las acciones de Jesús, esos gestos de amor, esos gestos de perdón, esa actitud de servicio, como lo dice el Papa Francisco, esa caricia de Jesús al hombre, esa caricia de Jesús al hermano, esa caricia de Jesús hacia el enfermo, al pobre, el que tiene hambre, el que necesita de nuestro consuelo. Jesús Nazareno de los Milagros está haciendo su ingreso a este templo, José Fino, y es acogido con esta algarabía, que es expresión de la fe, que es expresión del amor y la devoción, no solo a esta imagen, sino a la persona misma de Jesús, a quien hoy contemplamos y veneramos en esta consagrada imagen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.